El América no para luego de la eliminación en la apertura 2021 en la liguilla y ya romperán filas el próximo 12 de diciembre, intentando mover el mercado. Aquí, junto a José del Valle, Rafa Puente y Andrés Agulla, vamos a averiguar en qué anda el América. José, ¿tienes alguna idea que se cocina en el fútbol de estufa alrededor del equipo azul crema? Claro, un fuerte abrazo para usted, para Rafa, para Andrés. Bueno, se comenta que hay ciertos futbolistas que no seguirían, como Leo Suárez, que lamentablemente se lesionó, pero que sí le ha faltado consistencia, incluso cuando ha estado saludable. Federico Viñas, que antes de la llegada de Solari parecía establecerse como un centro delantero confiable. La verdad que sus últimos dos torneos han sido bastante pobres. Renato Ubarra, que de manera increíble el América le dio la oportunidad de jugar de vuelta. Está claro que el América necesitaba un futbolista con esas condiciones, rápido, vertical, profundo, y lamentablemente se termina lesionando. Pero yo creo, claro, que el América tiene un buen once tipo. El América tiene que invertir en tener una mejor plantilla, porque se lesionó Pedro Aquino y el América sufrió muchísimo en la liguilla. No tenía un futbolista con esas condiciones. Navedra pintaba para ser un buen suplente, pero lamentablemente se lesionó. Creo que el América, por su historia, por su prosapia, no nada más necesita tener un buen once. Necesita tener un mejor plantel. Y bueno, Santiago Solari se ha ganado el derecho de seguir. Ha tenido dos torneos muy buenos en la fase regular, pero se ha quedado corto. En el América hay que ganar y Santiago Solari los partidos importantes no los ha podido ganar. Y me refiero a las lujillas y a la final de la CONCACAF Liga Campeones. Caro, ¿cuántas veces se lo dije en este espacio? Y usted me decía, José, pero el América va líder. José, pero el América la mejor defensiva. José, pero el América una de las mejores ofensivas. Santiago Solari está en debe, porque en el fútbol mexicano la fase regular es una anécdota. En la liguilla es donde se ve el verdadero potencial de los equipos. Pero reitero, me parece buena la decisión. Me parece que Solari se ha ganado el derecho de seguir y de escoger qué futbolistas deben de salir y qué refuerzos deben de llegar. Ajá, tenías que tirar tu picante. No podías dejar pasar eso. No podías. Está caro, lo tenía acá. Ajá, está escondido hoy con el diablo. Mataste a Solari y ahorita te encanta que lo hayan dejado. ¿Quién te entiende? Andrés, ¿tú lo entiendes? No, pero ya tampoco lo intento. Es un proceso de mucho tiempo. Ya perdí esa batalla. Yo creo que en la América, lo que sí coincido con José es, primero, tiene que definir varias salidas porque el plantel que tiene es numeroso, pero hay lugares en el campo de juego donde con este esquema de Solari necesita mejorar. El extremo por banda derecha es un lugar que ha cambiado mucho y que ahora se decía la posibilidad de Antuna. Si se iba a Córdoba, claramente, si esa es una idea que tiene Solari y que tiene la América, es que el extremo por banda derecha es una posición que tienen que reforzar. Y después yo creo, coincidiendo un poco con lo que decía José en lo de Aquino, habrá que ver si Navedra es un jugador en el cual puede confiar Solari para ser el segundo volante de contención, porque si Navedra es el suplente natural de Aquino, y bueno, se puede dar esto que se dio en esta temporada, que seleccionen los dos, pero tampoco se pueden tener tres jugadores para una posición y además tener a Richard Sánchez que puede ocupar ese lugar también. Yo creo que necesita un defensor central de categoría y creo que tiene que definir el tema del centro delantero y de qué va a utilizar a Roger Martínez. Si Roger Martínez es un centro delantero o si prefere jugarlo por banda y en función de eso definir a dónde van a llegar refuerzos. Pero creo que uno por línea este equipo necesita. Claro. Ahora, el equipo de Coapa no ha podido cerrar ninguno de los primeros dos refuerzos que tenía proyectados, que aquí los habíamos mencionado, porque supuestamente las negociaciones con Uriel Antuna y con el chileno Diego Valdés se han estancado. Explícame por qué, Rafa. O sea, no quieren jugar con el América. Hola, ¿qué tal? Un saludo para ti, para Andrés, para José. Naturalmente que quieren, a cualquiera le interesa, digo, la verdad, jugar en el América, independientemente de que se cuestione mucho si viene de Chivas, como hace el caso de Antuna. A mí me parece que lo que ha hecho Antuna en su carrera en general, en general, no podría encontrar mejor premio que la América estuviera interesado y que se atreviera a lo mejor a solicitar a Antuna a cambio de Córdoba. O sea, si me preguntas, si me preguntan, compañero, yo diría que le veo mucho más potencial a Córdoba, que su proyección iba muy, muy interesante, muy, muy... En general, iba muy bien y lamentablemente se quedó en la orilla. Se quedó en la orilla porque dejó de crecer en la medida que se pensaba, se hablaba, hasta la posibilidad de colocarlo en el fútbol de Europa. Y el caso de Antuna, totalmente distinto, ¿no? Me parece que Antuna es un jugador que ha tenido destellos con selección contra rivales francamente muy flojos y su participación con Chivas creo que quedó a deber. El caso de Diego Valdés le tiene que súper interesar. Llegó a Morelia, funcionó muy bien, hubo el cambio, se fue a Santos, le costó un poco en Santos meterse en la exigencia del técnico Almada porque era demasiado trotón, pero se metió en la exigencia y cumplió con muy buenas temporadas, se hizo titular, incluso se proyectó a la selección de Chile y en la selección de Chile también es titular. Yo creo que le vendría de maravilla a la América. No sé cómo esté el tema económico, ¿no? Ese punto, sabemos, está, la verdad, muy desgastado, pero también está muy inflado y entonces habrá que esperar. Ahora, que tienen que salir jugadores, sí, que tiene que llegar, como dice Andrés, pues un central y tiene que llegar un hombre en la mitad de la cancha porque habrá que ver qué sucede con lo de Aquino y el momento de recuperación futbolística que tenga Navega y un centro delantero, naturalmente. El hombre por derecha creo que lo tuvo a la mano en el regreso de Ibarra con todos los cuestionamientos, pero sí con una aceptación de la afición de América que el día que volvió al Estadio Azteca lo recibió con aplausos, incluso tuvo la fortuna de convertir un gol y luego, lamentablemente, se lastimó. Yo no estaba tan de acuerdo en el regreso, pero como jugador sí tenía el potencial para hacer crecer a la América. Y de hecho, Rafa, Ibarra recibió la Alta América, comenzó a trabajar junto al plantel, pero está fuera de los planes completamente del cuerpo técnico y la directiva. Entonces, yo digo que saliendo estos extranjeros que hemos estado mencionando, ¿se va a abrir plaza para que lleguen otros extranjeros o no? Yo estoy de acuerdo, nada más permíteme esto, claro, y quisiera conocer el punto de vista de José y también, naturalmente, el tú y el de Andrés. Estando en condiciones, dejando de lado el antecedente lamentable que se hizo público de conocimiento de todo mundo en esa postura que tuvo ajeno a su calidad de jugador profesional en un ámbito familiar. ¿Se quedarían ustedes, después del recibimiento que le dio la gente, con Ibarra o con Antuna? Con Ibarra, con Ibarra, sin lugar a dudas, lo que Rafa dijo, estoy totalmente de acuerdo. Sería demasiado premio para un futbolista que en Inglaterra pensaron que iba a ser un crack. El Manchester City, de manera prematura, se dio cuenta que no. Llegó al Galaxy, donde no marcó la diferencia, en la MLS. Llega a Chivas con condición de crack, pagaron 12 millones de dólares por él y no toma buenas decisiones. Tiene velocidad, pero en el último tercio, se nubla, se le apaga la luz, carece de ideas. Renato Ibarra, un jugador probado. Es más, en la América, Rafa, desde que salió Renato Ibarra de su primera etapa, sufrió muchísimo. Miguel Herrera no quería desprenderse de él porque es ese futbolista desequilibrante, profundo. Salió Ibarra y a la América le costó encontrar un jugador con esas características y lo sigue sufriendo, lo sigue careciendo. Ahora, yo sumo a todo esto que estamos charlando. Estamos hablando y pensando en nombres y posiciones de acuerdo a lo que nos ha mostrado Solari en su sistema de juego, en los dos campeonatos que tiene. Sistema de juego en el cual él no ha tenido mayor intervención en el mercado de pases. Ahora que da la sensación que la América apuesta por Solari y que Solari va a tener algún tipo de injerencia en el tipo de jugador, habrá que ver si sigue con este juego de dos hombres bien abiertos por banda y un centro delantero neto. Si no tiene un creador, un enganche natural que no lo ha tenido, salvo alguna aparición de Córdoba. Habrá que ver qué decide Solari en cuanto a qué sistema de juego y cómo ejecutarlo. Ahora que él va a tener más injerencias. Si lo que venía viendo es lo que Solari prefiere o lo que venía viendo es lo que Solari acomodó con el plantel que venía recibiendo por parte de la América. Eso podría cambiar un poquito la idea del mercado. Si no coincido con lo que se ha dicho, manteniendo, repito, las características y los puestos que Solari ya nos ha mostrado en su trabajo. ¿Qué sabes, Andrés, de lo que quiere Solari particularmente? O sea, mirar estos números que tuvo espectaculares en sus primeros dos torneos. Ahora, pues, intentar, porque según los reportes dicen que su permanencia y la de baños está condicionada a que por lo menos lleguen a la final en el próximo torneo, en lo que sería el Guardianes 2022. Entonces, para eso, ¿qué necesita Solari? ¿Qué sabe él de lo que le va a pedir a la oficina, a la directiva? Solari quiere jerarquía. Al final de cuentas, ponerse la camiseta de la América, que es lo que decía José hace un rato, es una camiseta grande y no es para cualquier jugador. Y obviamente Solari, cuando llegó a técnico de la América, presentó su lista A, B, C y D y le trajeron a Fidalgo, que era de la lista D y era lo más baratito que podía comprar en la América en ese momento. Y le sacó jugo. Le sacó jugo, por lo menos. No, no, ha sido un gran asiento al final de cuentas para lo que ha pagado de la América. Por un jugador como Fidalgo, claramente que le ha funcionado. Pero si vos hablas con Solari, seguramente le hubiera preferido que le hubieran traído alguien de la lista A o de la lista B, que apunta a jugadores de mayor categoría y que la América históricamente ha podido pagar. Yo creo que, repito lo que decía hace un rato, un defensor central de jerarquía, de liderazgo, de capacidad física que corra menos riesgos con lesión, el América necesita. Y un delantero, un centro delantero, porque al final de cuentas ni Henry Martín terminó por acomodarse, ni Roger terminó siendo un centro delantero o ni ninguno termina por dar garantías en cuanto a cantidad de goles en la temporada. Si vos decís a Solari, yo creo que un centro delantero de peso y de mucho gol en la temporada, obviamente lo quiere como cualquier técnico. Ahí está. Bueno, el América es como nosotros. No para, trabaja y ahora busca refuerzos. Y necesita jerarquía. No, no. Pero nosotros sí ganamos los partidos importantes. Ustedes no salen. Ustedes no salen de aquí. No se preocupen. Ustedes no salen de aquí. Gracias por ver el video.